Mi amor se siente muy que se va Los amores difíciles de andar Tres amores ya no pueden ni respirar Dile qué hacer, ilumíname ¿Quién va a mirar? Como el sol en aire para los dos Dile perdido Que no te puedas ver, mejor amor ¿Quién va a mirar? Como el sol en aire para los dos Dile perdido Que no te puedo hacer, mejor Mira esos ojos que no lo puedes sentir ¿Por qué lo siento así? Mira esos ojos así Lo que puedo sentir Dímelo a mí ¿Quién va a mirar? ¿Quién va a mirar? Como el sol en aire para los dos Dile perdido Que no te puedo hacer, mejor amor ¿Quién va a mirar? Como el sol en aire para los dos Dile perdido Que no te puedo hacer, mejor amor Un amor se siente y que se va Dos amores, difícil de andar Dos amores, difícil de andar Que no te puedo hacer, mejor amor Pobre Pobre Lilam